El golpe a Carmona que fue lo que no se dio De la vida del reo hablaremos en otro momento Yo no le hubiera perdonado la vida Pero ese soy yo, ni soy militar, ni era comandante del evento Yo era el único civil en el evento Pero no comandaba, opinaba Opiné que no se fuera para Cuba Opiné que había que meterlo preso Es más, yo opiné esa noche Que al general Pantaleta y a Rosendo en ese instante había que arrestarlo Me dijeron que no, que me calmara Que entre generales la cosa era distinta Bueno, ya vieron todo lo distinto que fue Todo este cuento se lo he hecho Para que ustedes no se dejen vender malamente el 11 de abril El 11 de abril fue una gesta heroica Heroica, llena de fuerza, de vigor De amor al país, de sacrificio de muchos Que por torpeza de ellos mismos Después se convirtió en el suicidio de tantos En la desaparición de tantos Gracias a Dios yo me di el gusto de preguntarles Un tiempo después En un desayuno donde nos volvimos a ver las caras Los del Petit Comité Los que iban a mi lugar Y le dije, díganme ahora después de tanta desgracia Desdicha, persecución, muerte, suicidio, gente arruinada Familias desgaritadas por el mundo Que en ese momento nos parecían muchos Nos parecían muchísimos Díganme cuánto costaba meterle un tiro a ese huevón Y ahí hubiera acabado todo Hombre, a él y a cualquiera que le hubiera disgustado La desaparición física De la rata Traidora De Hugo Rafael Chávez Frías Pero Eso fue lo que la historia nos presentó Después comenzamos con las luchas ¿Por qué les estoy refrescando esto? Porque yo quiero que se acuerden Todos ustedes Cuando estaban en la autopista Yo quiero que se acuerden Cuando entre otras voces Muy poquitas, por cierto La mía le decía No hay que ir a Miraflores No tendremos nada que hacer en Miraflores Todos nos van a Miraflores Ellos tenían otro plan Cuando aquel plan camina Que yo me tengo que ir A hacer el comunicado con los militares Escondido en un sitio Me digo, bueno Esto es democracia Que es lo que estamos buscando otra vez La El deseo de la mayoría La opinión de la mayoría Bueno Todo eso se cumplió Como lo tenían ellos Planificado ¿Qué fue lo que no se cumplió? Lo que no se cumplió Fue que Una vez muerto el tigre Ya saben ustedes Lo que se hizo con la piel Y entonces Allí Se desgracia Toda la labor De un año de trabajo De un año de reuniones De conspiraciones De sufrimientos De angustia De abandonar la familia De dejar de hacer paseos Viajes No tienen idea Todo lo que sacrificamos Aquellos que estábamos en eso Después Después encima nos queda La maravillosa Extraordinaria Raya histórica De que somos Los que llevaron a la presidencia Pedro el Breve Que si el ¿Cómo se llama? El golpe Jefe Por 24 horas Ya no sé cuántas cosas Le han dicho a eso Bueno Lamento mucho decirles Lamento mucho decirles Que Ese fue El único momento Victorioso Que tuvo el pueblo Venezolano Contra la dictadura De Hugo Chávez Si les pareció Que duró poquito Si les pareció Que duró No solo poco Sino que terminó Como una mierda Así y todo Esa mierda Fue El gran momento Del pueblo venezolano Contra Chávez Nunca más Le ganamos nada Todo lo que hubo después Fueron aparentes Triunfos electorales Conducidos Por el régimen chavista Y los traidores De la MUD Y de la Asamblea Nacional Todos tomados de la mano Si Traidores 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 Todavía Nos traicionan Todavía Se dan el lujo De seguir Respetando Nuestra decisión Del 16J Todavía Están de vacaciones Y ahora Y que van a analizar Mañana No sé qué coño Van a analizar Pero que hay que analizar Por la gente Muriéndose de hambre En la calle Peleándose la basura Muriéndose a las puertas De los hospitales Y no antes de salir De su casa Niños que Que los paren En el suelo Y se mueren Porque no hay una incubadora No hay un tratamiento No hay oxígeno Que es lo que hay que analizar Que no sea Parar Inmediatamente El país Que es lo que hay que analizar Que no sea Detener De inmediato Esta locura Pero de inmediato Con militares O sin militares Los militares Son putas De nosotros Ellos van a hacer Lo que digamos Cuando nosotros Salgamos Salen Cuando nosotros Paremos Paren Paren Créanme que es así Créanme que es así Lo han demostrado Las putas De Raúl Castro Hasta hoy Las putas De Chávez Las putas De Maduro Pues sean las putas De nosotros Y después Decidemos Si queremos Seguir teniendo Burdele o no Por todo el país No me importa Si mañana Son los militares Los que salen Y le arrancan El gobierno De esa rata Putas Siguen siendo Putas Todos Putas Y como putas Se van a portar Porque nos van a complacer Porque somos los que pagamos Nos van a hacer Lo que le tiramos Para eso Le pagamos A esas putas Uniformadas Putas y maricones Todos Es mi manera De ver La milicia De hoy en día Manejada Por aquel atajo De maricones Que son El régimen De Maduro Y sus Conchupantes Que son la MUT Y la Asamblea Nacional Con esto Lo único Que les quiero decir Es que Los únicos Que nos podemos Sacar de encima Esta mierda Somos nosotros Nosotros Parándonos Las excusas Si no voy a trabajar Me votan Te van a votar No hay con qué pagarte Es que si no voy a trabajar Este Igual las empresas Son de ellos Y ellos producen La CLAP ¿Con quién coño Vas a producir La CLAP Si tú no vas Es que vamos a pasar Hambre Estás muy de pinga Ahorita Es que nos vamos A quedar sin medicina Y tienes medicina Si ustedes No Paran el país En este momento Si ustedes No detienen Esta locura En este momento No hay manera De que salga Un liderazgo A tomar la bandera María Carolina No se va a lanzar Ella sola A un suicidio Ni Diego Arria Ni Andrés Velázquez Nadie Nadie se va a lanzar Ahora les aseguro Que en cuanto Ustedes operen Aparecen mentes brillantes Hombres y mujeres De buena ley Que se van a poner Al frente De lo que puede ser Un hermoso Proyecto De nuevo país Nuevo De paquete En todo Porque aquí En esta vaina Hay que cambiar Hasta la duración De los semáforos En amarillo Para volver A tener un país